Viejo búfalo supera a los leones en una batalla de vida o muerte. Un búfalo solitario se burla de los leones y sobrevive a un ataque de toda la manada aprovechando un río infestado de cocodrilos. Leones comenzaron a acecharlo, pero afortunadamente para el búfalo, los vio y cargó. Era el orgullo Burjami, y tienen bastantes subadultos en el orgullo, que son bastante inexpertos, parecían nerviosos por el búfalo y no querían enfrentarse a él adecuadamente. Mantuvieron la distancia, pero no se dieron por vencidos.